Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Levito y estamos aquí en Yuppie Psycho, continuando justo, justo, justo Donde lo dejamos, tenemos que encontrar a esta Chica que nos Dará la... Oh, hija de puta Pero hija de puta De ahí no sales, ah, quieta Para, no te voy a hacer daño Ah, bien, tenía que cerrarle Fíjate, soy un genio y sin saberlo Arriba hay un armario solo Esto apagará A los zombies Cuidado Están viniendo a por mi Ahora saben donde estoy o algo Vale, ya tenemos toda la tarjeta de seguridad Hemos visto que el diablo Está en el piso 4 Y quiero ir, pero ya que estamos Vamos a acabar esto No baja, ¿no? Sí, sí que baja, sí Baja, pero no mucho Ah, pero tío Hace a tu puta casa, hombre Vale Hay que columnear, eh Mierda, falta una por poner Se abre la puerta, vale Uf, ¿me da? Me da, me da, me da, me da ¡Vámonos! Ay, no, por favor Vale, lo ve todo, ¿verdad? ¿Has venido a verme? Tiquitaca Te pido disculpas Por todo este desorden Qué vergüenza De vez en cuando se cae al suelo Sí, de vez en cuando se apaga Ah Vale Bastante mal Mierda Oh Mierda Vale, no me da tiempo Espera Espera Ah, claro Ah Bueno, menos mal que he guardado Vale Eh Vale Vale, me queda ya por coger Vale, pero eso ya está Eso se hace rápido No, es que Claro No, es que me mate Ya está Ahora he ido yo mucho más lento Entonces no ha ido bien De gracia De gracia Claro Y lo hemos hecho bien antes O sea, el camino es este Pero claro Pero claro Ahora él se tiene que ir Ay, no 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 No, ¿por qué? Oye Oye ¿Por qué se ha ido? Pero oye Qué injusto Si está haciendo el camino correcto No está ahí, ¿no? No Se ha vuelto Entero O sea, se ha ido Se ha ido del todo Ha vuelto al sitio ¿Hasta dónde va a volver? O sea, tengo que Tengo que Tengo que arrinconarla Que es el problema ¿Dónde está? Sigue corriendo Me suena aquí a la derecha No, ya no ¿Dónde estabas metido? Niña De verdad ¿Estará bugueada en algún lado? Niña ¿Dónde estás? Oye Basta, ¿eh? Vete de aquí Voy a colocar esto ya A ver La idea es atraparla Ahí al lado de la TV Antes Se lo ha hecho súper fácil Ahí Por aquí no Puedo Cerrar No, claro Pero eso da igual No, o sea Cerrar aquí da igual Eso sería un atajo A la vuelta O algo así Está ahí otra vez Sube hacia arriba Sube hacia arriba Sube hacia arriba Ahí, ahí, ahí Ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí No, no, no Ahí, ahí Ahí, ahí Quédate No, no, no No ¿Por qué haces eso? Porque te va Porque te vuelves No te puedes volver Me parece injustísimo Ahora se está volviendo Pero no sé ¿Por qué te vuelves? Ya está Pues a dar vueltas A gastar pila Oye, de verdad Bájate, por favor Caje Me va a comer uno de estos O sea Dos veces ha metido ya En la sala esa Y dos veces Decide no Ay, se han ido Sapao Ah, bueno, no Está haciendo bien Se lo encamino Mira, oye Basta ya, eh Que no Que no te vayas Que no te puedes ir Que no te puedes ir Se va Porque le da No está la tele Bien puesta, ¿verdad? No, claro Ahora ya me muero Está la tele Bien puesta Está bien No se puede mover más Tío, me ha salido Bien a la primera Porque ahora no me sale Tío, me parece un cachondeo Eh Claro, es que además Hay que volver a subir Entero Y volver a Es que hay que Volver a hacerlo entero Porque no le da la gana Es que me pasa al lado Pero no le puedo dar Al botón Ah, toma Tonta No sabía que te podía Pillar a mitad Lo cual está bien Es que no puedo usar Otro papel de bruja Si no, ya me voy a quedar sin A ver, lo mismo Con mucho cuidado Quiero pillar eso Esa cartera, claro Claro, tengo que esperar No думar Ah me arrascou Ah 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 Tengo que ir hacia arriba, ¿eh? Tengo que ir hacia arriba. Igual te parece una pregunta tonta, pero... ¿Has venido a salvarme? ¿A mí también? Sí. Gracias. O sea, no es que él sea malo, es que... Solo podrías gritar, ¿no? Ya que te oye, podría decirle... Oye, por favor, agachá la cabeza, dame, por favor. Los cabezones no dejan seguir. Me cago en la madre que me mario. He visto que has desenchufado a algunos de mis compañeros. Gracias por haberlos salvado. Estaban sufriendo y yo no podía hacer nada. Quiero ayudarte. Tiqui, 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 tiqui. Emergencia, seguridad, fuera. No me está asigurando ni un poquito, hijo de puta. Lo ha echado. Al menos este pobre hombre, cámara, no te molestará más. Pero grítaselo, dile, por favor. Túmbate al suelo. No, no me mires. Claro, a lo mejor si dices que no le quieres ayudar, el hombre cámara no se va. Entonces, es más complicado. Gracias por desconectarme. Ya que estás aquí, no me saco de la cabeza un tema. Igual tú me puedes ayudar. ¿Cómo te gustaría ver un secreto en formato 4-3 o en 16 novenos? A él no le gustaba, ¿verdad? Mierda. O sea, él es el que decía lo odio. Entonces, ¿cuatro tercios? Sí. De verdad, es lo mismo que pienso yo también. Somos almas gemelas. Me acordaba. O sea, querían cambiarlo, pero él odiaba el cambio. Uf. Justísimo, loco. ¿Cómo voy a apagar ese de ahí? Tiene que haber una manera de... Tiene que haber una manera. Vale, habrá que avanzar para encontrar algún casillero o algo, porque si no es que no llego. Ahí, eso de ahí. Tiene que hacer algo. Aquí me... Bueno, estoy fuera, pero yo que sé. Es bastante permisivo. Tiene que haber cruzado. Ah, vale. Ah, no. 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 Ostras, tú, un error, ¿eh? Un error y a tu casa. Tengo que repetirlo todo. Madre mía, tú. Qué mal, ¿eh? Muy mal, me parece. Espera, que a este no se va. Vale. Solo hay que coger a la chica por banda. Qué mal, ¿eh? Jolín. Un error. O sea, un error y te da la luz y se acabó. Es que en general merece la pena guardar. Total, para qué. Mierda. Me va a coger, ¿verdad? Ah. Entonces, es... Quiero ayudarle. Cuatro tercios. Combinación ganadora. A ver, un momento. Perdón. Me han dado un vídeo. Luego lo veo. Vamos a ir a importante. Voy a pausar la grabación, de hecho. Para no repetir todo esto. Vale. He avanzado un poquito y ahora ya, pues... Continuaré. Espero no matarme esta vez. Bueno, por motivos evidentes. Vamos a jugar safe. Porque no me queda vida. Me he tenido que comer la chocolate que he perdido. Y esa cartera es que... Se la veo muy lejos, tío. No sé. ¿Puedo parar esto? Funciona. Es que claro. ¡Oh! Uf, que me la lía. ¡Ay, qué asco! Y ahora no puedo correrme a morir, tío. Otra vez. ¡Oh, chocolatina! O sea, al menos para correr, ¿sabes? Esto no es. Delante, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡La televisión! Les puedo parar, ¿verdad? Puedo bloquear su cacharro este con la televisión. No me va a dar tiempo, ¿verdad? ¡Oh, no, 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 no! Me parece una mierda. Me parece una mierda. Pues nada. Repetirlo todo. Venga, ahora es la buena. No lo sé, la verdad. Pero es por no... No dejarme, ¿no? Vale. Yo creo que empujan aquella tele. ¿Verdad? Aquí es una buena tele para empujar. Pero claro, es que... No hay un buen momento para hacerlo. Si coincide el giro con su caída... No coincidirá, ¿no? ¿Coincide siempre? ¿Coincide siempre su caída con la subida? Bueno, pero podemos acompañar a esta gente. Podemos irnos con ellos. ¿En serio, tío? De verdad. A ver. Tengo chocolate. Se curan poquísimo. Vale, yo entiendo que el televisor va a bloquearles, ¿no? Sí, ¿verdad? Les ha bloqueado. Sí, vale. Entonces la idea es... Cercar... Una zona... En la que pueda... Hacer esto. Vale. Vale. ¿Veis el problema, no? Es que hay que traer el otro televisor aquí, ¿eh? ¡Eh! ¿Por qué se ha parado? Me la ha liado, tío. Vale. Basta con empujarlo. Hasta allá. Podemos utilizar todo el tiempo que nos dan ellos. Y luego el que nos dé él. Cuidado ahora. Claro, pero hay un problema. Vale, vale. Tiene que ser el tiempo que nos dé él. Porque si es el tiempo que nos dan ellos, no podemos empezarlo. Vale, estáis viendo el problema, ¿no? Mierda. Es que me da miedo eso, tío. Que no coincidan. De manera que a mí me interese. Tienen que estar a ritmos distintos, si no... Si no, es una jodienda, tío. Es que no puedo. Es que no puedo. Tiene que ser un tiempo en que ellos estén arriba. Y él me... O si no, quito la otra tele, ¿eh? Estoy por quitar la otra tele, tío. Mierda. No, 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 no. Estoy... Me voy a morir. Me voy a morir otra vez, tío. Lo voy a tener que puto repetir otra vez. No coincide. Ya he coincidido. Pero claro, si estoy con ellos ya no funciona. No me lo puedo creer. Qué bendito asco todo, ¿eh? Ok. Pues ya debería de ir bien. Porque ahora lo que he hecho es que... Ajá. Exacto. He bajado primero la tele de abajo. Entonces ahora siempre engancha aquí muy rápido. Entonces podemos bajar esta. Que simplemente... Esta no es limitante. Porque esta simplemente es bajarla. Y ya estaría. Así más fácil. Mira, ahí estamos ya siempre cubiertos. Perfecto. Pues ya estaría. De hecho, antes de enchufar esto, por si acaso estos terminaron. ¡Ay, mierda! No esperaba eso. No he visto bien el margen por el cual me puedo mover. Ojo que aún me muero, ¿eh? Como un subnormal. Y ahora ya lo he hecho sin perder ni una. Espera que se estropee y cojo esa cartera. Vale. Por si acaso. Y ahí estamos. Fuera. ¡Eh! Se apagó. Eso se iba a decir. A lo mejor se muere esta. Yo sé tu nombre. Pero tranquilo. No pienso decírselo a ella. He disfrutado mucho viéndote correr por el edificio. Me he reído un montón con las caras que pones cuando estás asustado. Pero también lo he pasado muy mal cuando has salido herido. Eres tan vulnerable. Me gustaría conocerte en una de habitación llena de cámaras las 24 horas. Encerrarte, perdón. ¡Uy, perdona! Eso ha sonado muy raro. Lo decía para protegerte de ella. La verdad es que ahora, teniendo de adelante, estoy un poco triste. Me voy a perder como sigue tu historia. Quiero hacerte una última pregunta antes de irme. Esta mañana, cuando llegaste a la empresa, abrí las puertas del ascensor. Pero en ningún momento dije tu nombre. ¿Por qué te subiste? No voy a casa sin nada. Mis padres me dieron el dinero para venir hasta la capital. Ellos estaban tan ilusionados o más que yo por el trabajo. No podía volver sin nada. Ya veo. Tú puedes hacerlo, Brian. Mátala, 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 mátala. No es bloqueado. Gran hermano. Cámara de seguridad. ¿Qué es una de la cámara de emergencia? Igual es que hay por todo el edificio. Estos siguen muertos. Bueno, muertos. Vale, pues entiendo. Aquí ya no hay nada más. Pues se lo he cogido. Se han apagado. Todas. Vale. Pues nos podemos ir, digo yo. No se va a volver a encender, ¿verdad? Pues todo esto por la cámara. Imagino que más adelante será un objeto importante. ¿Se lo podemos llevar? Ah, espera. Se lo podemos llevar al DIT. A ver. Han muerto. Los empleos de seguridad se han desactivado. Ya podemos volver al piso 4 donde estaba el diablo. Bueno, el piso 4 donde en teoría está el diablo. ¿Podemos ver todas las cámaras ahora? Porque algunas sí que las había visto, pero algunas estaban corrompidas. No podía. ¿Ves? Este se ha ido. El diablo se ha ido al piso 4. ¿Qué están estos? ¿Qué están estos? Ah, claro. Pero esto está verde todavía. Está corrompido. Y esto no puedo usar esto ni nada, ¿no? Ah. No. Vale, no. Se está corrompida con el color verde. Está bien. Aquí no hay nada. Ahí estaba esto. Que esto ya lo he cogido. Que luego he hecho ese vacío. ¿Puedo grabarme? ¿Se puede usar los equipos de seguridad para grabar? ¿Me grabo o algo? A ver. Espera. No he visto grabar lo que hay en estas cámaras. O sí. O sí. ¿Podemos grabar el diablo? Bueno, es que el diablo se ha ido ya. Por si acaso lo voy a probar en todas. Porque no me fío. Si han muerto todos los de las cámaras, no me toco preocupar ya. Así que vamos a verlo todo. Debería guardar. Voy a guardar. 100%. Además. Aquí, claro. Aquí en teoría ya no queda nadie. Seres de diferencia de algunas cámaras. Esto es la residencia en el piso 2. Ah, perfecto. Piso 4 para el diablo. Residencia en el piso 2. Esto no... ¿A dónde lleva eso? O sea, hay una cámara ahí arriba, ¿verdad? Ahora que están muertos, podemos ir hasta allá. Hija de puta. Ah. Hola. Me llamo Pasternak. Encantado de conocerte. Soy Jung. ¿Qué miras? ¿Es que tengo monos en la cara? No, es que solo me parece ver... O sea, ver a alguien de recursos humanos por aquí. Ya, bueno, es porque estoy investigando. ¿Investigando? Sí, ya sabes. Como un detective, es tipo Sherlock Holmes. Puedes llamarme Sherlock Holmes. De hecho, tú pareces sospechoso. ¿Cómo te llamas? Si te lo acabo de decir, soy Pasternak. Mr. Pasternak, ¿tú eres el principal sospechoso? ¿Yo? ¿Pero de qué soy sospechoso? Te acuso de chantaje, extorsión y coacción a las empleadas de recursos humanos. Humanos... Perdón, lo he leído dos veces porque soy imbécil. Pero si yo no he hecho nada. No, tranquilo. Solo estaba practicando. Ya conocemos la identidad del delincuente. Es un empleado del cuarto piso. Pero entonces, ¿ya sabéis quién es el culpable? ¿Qué estáis investigando? Sabemos quién está detrás del delito y lo hemos anunciado al sindicato. Pero necesitamos algo más y súper importante para poder acusarlo. ¿Pruebas? ¡Elimental, querida Watsona! Por eso he venido hasta aquí para grabar una confesión de secaradura sin que se dé cuenta. Y justo ahora mismo he estado a punto de conseguir esas pruebas y solucionar todo el caso. Pero me has interrumpido. ¿Quieres que te echo una mano para ver si puedo conseguir esas pruebas? Gracias, Watsona. Pero no he dicho la ayuda de un principiante. He conseguido seguir una cinta de Virgen VHS. ¡Ajá! Así que curiosamente tienes una cinta sospechosa en tus manos. ¡Qué coincidencia! No es sospechosa. Está vacía. No tiene nada grabado. Ya veo. Intentas despistarme con pruebas falsas que no llegan a ninguna parte. Creo que lo mejor será que use la cinta para grabar alguna conversación en las cámaras. ¿Pero cuál? ¿La del cigarro? Me aseguro la del cigarro. Pero tampoco sé yo qué interés tiene eso. ¡Uy! Ah, esto se lo lleva ella. Vale. Esto está bien si lo haces una vez esta gente está muerta y ya está. Ayer estaba jugando al Isaac y me picaron dos mosquitos gigantescos en un mismo sitio. O sea, bueno, obviamente será el mismo mosquito. Uh, espera. Esto nos sacaba de piso, ¿verdad? ¿Al piso 1? Me interesa. Espera, es que a lo mejor no es el piso 1. Es que no quiero irme de piso. Ah, eso te voy a decir. Gracias. Menos mal. Vale, vale, vale. Te he llevado a otro sitio. Vale, vale, vale. Decía lo del piso 1 porque había un 1 y encima. Vale, están muertos todos. Si una vez has hecho esto. Para darle la vuelta. A ver si hay algo por abajo. ¿Aquí hemos venido? Ah, papel de bruja. Tengo 4 o 5, creo. Las cámaras siguen funcionando, fíjate. Oh, pero que no suena música fea, tío. Que lo hemos conseguido ya. Que aquí no hay ya nada malo. Pizza cruda. ¡Ole! Pizza es como el análogo a una poción de ultrajuración. Es un elixir. Oh. Vale. Eh, podemos abrir el atajo. Sigo pensando en el diablo del piso 4. No se me va a olvidar. Sobre de café. Ah, hijo de tu poquísima madre, de verdad. No ha guardado, eh. Eh. Eres tú. Saco de mugre. Chau, eh. Eh. ¿Qué ha pasado? Cámara 2. Eso es la fiesta. Ahí es donde el... Ahí es donde el... Donde el caballo. Madre. Era muy hermoso. Ah, espera. Aquí es donde estaba... Ah, no. Esto es el principio. ¿Qué tengo que grabar? ¿Qué conversación? Si es que las conversaciones solo ocurren una vez. Es el problema, claro. Esto ya está... Vamos a dar otro voltio. A ver si lo solucionamos antes de irnos. No sé para qué hago eso. ¿Aquí? Esto antes estaba estático, ¿verdad? Ah, claro. Pero aquí ya no hay nada. Será la de los fumetas. Que es la única conversación que se... Que se repite constantemente. Ah, ¿esta? Puede ser, ¿eh? Vale. ¡Dabuti! Ya está arreglado. ¿Me lo puedo llevar? No tan rápido, Fittipaldi. Tengo que probarlo. Está seguro que funciona. No, no. No hace falta. Un segundo, tronco. Parece que el disco duro funciona FETEN. No has pedido ningún archivo. Para el carro. ¿Qué significan todas estas fotos? Es confidencial. Dame el ordenador. Nasty de Plasty. Esto se queda aquí hasta que me expliques por qué tienes estas fotos de las chicas de recursos humanos. Son fotos robadas. ¿Cómo? ¿Pero para qué les has robado esas fotos? Pues para qué va a ser. Para que las chicas de recursos humanos me hagan caso. Para que me escupan a mí más que a nadie. Oye, ¿las estás chantajeando? Déjame en paz. Dame el ordenador. Estoy flipando en colores. Esta empresa no puede caer más bajo. All right. Tengo que llevar las pruebas a la señorita Jung. ¡Ole! Te pillé. Sigo pensando en el diablo. Y en el puto bicho este de mierda que me ha escondido algo ahí en el árbol. El peor personaje. El enano ese. He grabado la confesión de un empleado que usa fotos vuestras para chantajearos. Aquí tienes. ¡Buen trabajo, Watsona! Con esto podemos acabar con ese delincuente de una vez por todas. Espero que podáis darle un buen escarmiento a ese tipejo. Espera un segundo. No estarás dándome esto para conseguir algo a cambio, ¿no? No esperarás que te llene de escupitajos. No, 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 gracias. Yo solo lo hice por ayudar. Sospechoso. Aún así, si es un buen trabajo con el detective. ¿De qué piso eres? Yo soy del quinto piso. Qué pena. Quería darte un ascenso, pero por mi categoría no te puedo ascender hasta más arriba del cuarto piso. Podrías ascender a otra persona si quisieras. Quizá tengas algún amigo en pisos inferiores. Encienda, Chapman. Venga. Podrías ascender a ese empleado del cuarto piso. Tarjeta de Chapman. Déjame apuntar su número IDE. ¡Listo! Por tu no me voy a incorporar ahí sus dos deductivos. Veo que el señor Chapman es muy buen amigo tuyo. Más o menos. Bueno, nos vemos. Lo he desbloqueado. Ascenso. Esto parece secundario completamente. Lo cual mola. Porque tiene cositas el juego. Vale, pues vamos a ver a Chapman. Ya está en el cuarto piso. Cuarto piso al que por cierto tengo que ir yo. Porque está el diablo. Vamos a ir primero al cuarto piso, tío. Que está el diablo. ¿Qué había en el cuarto piso? No me acuerdo. Era la colmena, ¿verdad? El cuarto piso era la colmena. Eh, no, por aquí nada. Para eso ya lo hemos visto. Ahora sí vamos a guardar. Porque me cago en la leche. Me tengo que acordar que en el Valkyria Chronicles no hay guardado automático. Y casi acierro el juego sin decir lo de guardar. No me acuerdo. Y pierdo una hora entera de juego. Bueno, pues ya está. Ha estado bien la zona de la vigilancia. Y todo esto teniendo ya la llave. O sea, ¿qué hemos conseguido? Todo lo que hemos conseguido es como secundario. Ah, sale mi cara ahí todo el rato. ¿Eh? Ah, vale. Piso tercero. Está aquí el ascensor. ¿Tú quieres algo? Claro, pero tú no tenías comida. Y tampoco me interesa. Bueno, te vaya bien. Eh, vale. Cuarto piso. No, o segundo. No lo sé. O sea, segundo no, la cafetería. Porque aquí no hay nada, ¿no? No, no sé. No hay nada. Tengo una... Ah, espera. Te puedo dar la... Estaba pensando, tío. Tenía que hablar con este tío para algo. ¿Le puedo dar la cámara a ver qué hace? Con ella. A ver si la quiere. Ah, pues no. Pues... Que vaya bien, no sé. ¿Qué piso voy, tío? Me ha miedo entrar al ascensor y que haya algo. Vamos al cuarto piso, a ver. Claro, pero el cuarto piso es este piso. ¿Me siguen odiando? Ah, ya no. Hola, señor Pasternak. Ya no me odian. Se ha ido el veneno. Ah, porque me carga la Donatrix. Tiene un código para ser en la parte de atrás. Vale. Vamos a usar poderes. Habría que ir al duende, claro. Nueve. El nueve es el número, pese a que Xenimpar no está relacionado con el bien. Es un número oscuro. Es un número con cierta carga mágica. El que permanece al margen. El nueve es un semblante impenetrable. Que parece esconder un gran secreto. El nueve es el observador. Es un noble cubierto con una máscara negra. El cual te mira sin salir de las sombras que lo esconden. Es un número elegante e incluso sensual. No forma parte de nada, pese a que pudiera hacerlo. Da esa impresión, pero en realidad es un número egoísta. Solo piensa en sí mismo. El cero no existe. Es el vacío. No es bueno ni malo. No es par ni impar. Es el purgatorio y los números. No tiene un significado. Es infinito. El cero es lo que has perdido y lo que no te ha dado cuenta. Es lo que está por llegar, pero aún no lo sabes. Qué número tan abstracto. El cero es lo que lleva dentro de esta jarra de cerveza antes de ser llenado. Después de que me la beba. El número... El uno. El uno es el más fácil. El uno es el héroe de la aventura. Es el sol que está en el cielo. Es la flecha que se clava justo en el centro de la diana. El único. La verdad, sin posibilidad de duda. Pero también es la autoridad. La soledad. El estricto e inmutable. Es la máxima expresión de los números impares. ¿Números impares? De forma... No sabes lo que es un número impar, Pasternak. De forma muy simplificada se puede decir que los números impares son números con conmodación expositiva y que los pares son números malignos. Bueno, si esto te lo tomas en orden, tiene más sentido, entonces. Cuidado con el dos, Brian. El dos es el peor número de todos. El dos es el ejemplo extremo de los números pares. El dos es la maldad pura. Es la duradera indecisión. El número de los diferentes caminos. El dos imploriza la dualidad humana más profunda. El diabólico de mesmerismo de la simetría imposible. El miedo profundo de los conocidos. La duplicidad inquietante. El dos, Brian, es sin duda el peor número de todos. Es el dios de la maldad. El dos tan malo es. No te confundas. El dos no significa dos cosas parecidas. Son dos cosas exactamente iguales. El dos es un espejo. El tres es fuerza y acción. Es un arma imparable y segura en que entra atacando y rompiendo todo a su paso. Es indestructible, sólido, compacto y afilado. Es un triángulo y tiene una cangara mágica. El tres puede conseguirlo cualquier cosa. Parece un número muy bueno. ¿Es el mejor de todos? De los mejores, desde luego. Solo tiene una debilidad. Es un número que tiene mucho desgaste y tiene tendencia a convertirse en un cuatro. Nunca pensé que los números podían tener tanta personalidad. Yo tampoco. ¡La cola! Espera, la derecha había una cola. Y cojo un número, el cinco. El cinco es el equipo unido. Es un número que puede avanzar o quedarse quieto. Es la paciencia, la lógica, lo racional, el equilibrio. Es un número sin apenas poder mágico. Funciona porque sus piezas se adaptan perfectamente. Parece un número bastante equilibrado. Demasiado. Le falta alma. Es un número enfocado en la funcionalidad. Aséptico. Aburrido. Igual, por eso me gusta. Yo soy bastante aburrido. Ahora te pongo un par de chupitos y sabes bailar encima de la barra con Sara Poba. No, no hace falta. Ah, mierda. No me queda. Bueno, no podía ser infinito. Aquí no había nada, ¿no? Vale. A ver, podemos ir a la cola de gente. Es que el diablo está aquí en este piso, tío. Segurísimo, además. Menos mal que ahora me quieran, tío. Porque tremendo, putísimo coñazo era esta gente. ¿La chica está aquí? No, ¿verdad? Ah, es verdad. No. ¿Y si voy a recursos humanos? ¿Qué pasa ahora? No pienso volver ahí. Vale. Supongo que la boca sí que seguirá siendo fea. Pero somos amigos. Vamos aquí a... Ah, la gente sigue siendo... Sigue siendo... Zombie. Esto sigue igual. Esto no ha cambiado. Mierda, hostia puta. Si terminan. Es que si puedes espantar la cola o algo. Pero no. Uy, que me muerden. Vale. Vale. Vamos a la cafetería a decirle al chico este que ya puede... Que ya ha ascendido al cuarto piso. Enhorabuena. Ahora vives aquí. Esto estaba en la cafetería. Te he conseguido ascender al cuarto piso. ¿Piso cuarto? Sí, me le llaman la colmena. No es el mejor sitio, pero... Tiene muy mala pinta. No pienso trabajar allí. ¿Cómo? Pero si me dijiste que querías ir al piso cuatro. ¿Quién ha dicho eso? Tú. Los de tu clase no sabéis más que mentir. Asciéndeme al piso nueve. No pienso ayudarte más. ¿Y si te doy algo a cambio? Toma. Cajetilla de tabaco vacía. ¿Qué es esto? No fumo. Ya, además está vacía. ¿No fumas? Pues te doy un consejo, amigo. Hazlo. Te daré un pitillo por cada piso que me asciendas. Prefiero evitarlo durante un rato. Tío, no sé subirte más. La caja tendrá un código de barras, ¿verdad? Una cajeta de tabaco vacía. Tengo un código vacío. Deberíamos ir al duende. Vamos a ir al duende antes de... Antes de nada, tío. Bueno, espera. Let's finish this. Llave ensangrentada. Hijo de tu putísima madre. Uy. Pasternakto es un hombre de carne o de sangre? No me acuerdo que dije la otra vez. Qué decepcionante. Creo que da igual lo que digas. Ah, no, vale. Esto lo hice, pero no lo grabé. Verdad, esto ya lo vimos. Bueno, no, yo lo había visto. Ah, ¿ves? Eso le voy a decir. Que vaya a la cafetería, dice. Que hay una fiesta sorpresa para Hugo. Y me ha dado unas pastillas con un código de barras detrás. A ver, entonces... Vamos a la cafetería un momento. A ver si hay una fiesta de cumpleaños. No hay una fiesta. Vamos al duende. A entregarle... Todos los... Las mejoras. El ocho. El diablo es que no sabemos dónde está, eh. Pero el diablo sigue habiendo algo que me he debido dejar. Vale, vamos al duende. No, aquí podemos abrir ya la llave, pero vamos al duende. Y cuando me dé todo, guardo y entonces me meto en... Me meto aquí. No quitan mucha estas, pero bueno. Lo justo para ser asquerosas. De las baterías, al final, un poco te olvidas, eh. No hace falta que estés pendiente todo el rato. Hola. Creo que tengo un código de barras. He encontrado esta caja de cigarrillos. Tengo un código de barras muy grande. Deja de fumar cigarrillos, Pastinacu. Es muy malo para tus saludos. No, no, yo no fumo. No te fumas los cigarrillos, entonces, ¿qué haces? ¿Te los comes? Que no. Déjame risquéar ese código de barras. Siento el problema de mis más amigos. Nico y Tina. Ese valioso es muy... Este valioso es muy contrato. Vale, no lo había entendido yo y... ¿Para qué sirve? Cada vez que hagas una foto con tu cara, recuperas 30 puntos de vidilla. Su precio es de 4 papeles de bruja. Tu putísima madre. Este es cuando te da esta botella de cerveza. Tiene una pegatina en un gran código de barras. ¿Eres un Mr. Piripi? Si preguntas si estoy borracho, no, no lo estoy. La botella estaba vacía cuando la cogí. ¡Ay, ay, ay, Mr. Chupito! Recuerda que no necesitas tener amigos para beber alcohol. No tiene cerveza es duenda. Siendo el poder desinhibidor social y psicológico. Transfiriendo el poder sensual en un convenio colectivo. ¿Qué puedes tener en ese nuevo contrato? Te permitirá respirar debajo del agua. Y rellenará una vez. El agua de tu oficina cuando se te acabe. Así puedas superar tu adición al alcohol y marca blanca. Empezar una sana adición a la tumba de CO2. Su precio de 2 papeles de bruja. La verdad es que esto es una tremendísima mierda. ¡Ay, las pastillas no! Pensaba que las pastillas tenían. Pues no. Efectos eran de inmediato. Es que no me las voy a comprar, tipo. Parecen una mierda, ¿no? No sé. No veo bien para qué. Sigo siendo el diablo. Es que seguro que no es... Espera. No. Es que es lo único que no hace nada. Pero como que ya está hecho, ¿no? O sea, ya es como usarlos una segunda vez. Es que lo de... Lo de curarme. Lo de hacer un poco, no sé, una chorrada, ¿no? Hoy hemos llegado a ver a... No, ¿verdad? Fuimos al lugar fantasma. Me dieron la llave. Pero ya no la hemos visto. Eso no es esto. No, está aquí. ¡Oh, y el piso 2! Tenemos que ir al piso 2 también. Está lo del bebé. Lo del carrito. Pero eso me da muchísimo miedo, ¿eh? No te imaginas hasta qué punto. Eso me da miedo. No está la chica, ¿eh? Reto con una copia. ¿Listo? La sangre del diablo. ¡Mierda! Hay un rollo raro con la sangre del diablo, ¿eh? No hay nadie. No está Sintra. ¿En ningún sitio? ¿Aquí abajo? ¿Aquí abajo? Ah, no. Se corta. No está Sintra. Estará corrupta, tío. Vamos a ir a la tumba de la niña, tío. Ok, vamos 48 minutos. Vamos a ir al piso 2. Vamos a guardar. Porque me da miedo. ¿Tengo café? Puede ser que tenga café. Tengo mucho café. Y me queda agua. 4 de agua. Agua, el agua te sobra. Voy a poner mi cara aquí. Y, eh... Espera. ¿Había una puerta cerrada? ¿Había una puerta? Uf. 21 lápices. Ella. ¿Me ha dado 21 lápices? Ah, no. Me ha dado 2 lápices. Uf. Vale, ahora vamos por ahí. Ella. Este empleado lleva un cartel. Ponle, aléjate de aquí. Si no quieres agarrar como yo. Fíjate. Me están dando vida. Puta mierda. Período. Es el final de un cable. Pero falta un botón. Oh, tengo un botón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esto? Ah, lo bloquea. O sea, la idea es pasar. Vale, habrá que bloquear. A ver, este mueve los dos primeros. Este... Los dos segundos. Y este... El primer segundo. Entonces, si ahora... Vale, le doy a este. El primer y el segundo. Y lo bloqueo. Ahora puedo hacer el primer y el segundo. Y solo se moverá el segundo. Y ahora lo desbloqueo. Y le doy al primer y el segundo. All right. Mucho genial. Es que va a estar el zumbao este. Y me va a hacer de todo, tío. No se va a estar el primer y el segundo. Estas cajas están llenas de tarjetas de identificación... No se va ni a hablar. Estoy nervioso. Estas cajas están llenas de tarjetas de identificación de Sintra Corp. No se va a esconderse. Hay marcas por toda la pared. Parece que alguien ya está llevando una cuenta. Estas cajas. Estoy en búsqueda aún de... Mierda. Por todas las velas y calaveras. Parece importante. Me pregunto si esconder algo. Parece un símbolo vudú. No veo nada más. ¿Qué significará? Hay una cámara, pero a veces está rota. ¡Oh! Quizás se puede intercambiar con la que tengo. Ahora la cámara funciona perfectamente. ¡Oh! Es un colchón en el suelo. Hay varios libros tirados. Parecen libros sobre vudú. Podemos ir a esa cámara que estaba rota. ¿Quién es la bruja? Se supone que las brujas tienen el poder de poseer el cuerpo de otras mujeres. Eso sumando a ese que disimó la empresa. Ha hecho que conocer su identidad real fuese un reto. Pero ya sabemos toda la verdad. La bruja es una niña llamada Domori. La familia Sintra la compró en el Mercado Negro antes de incluso formar la empresa. Y la mantuvieron encerrada en su casa. En su habitación en su casa. No se vieron contra su enorme poder. Y este se volvió contra su maldición a toda la familia y a este edificio. No se esconde. Tras veces recorriendo todos los incógnitos del edificio. Corpo está convencido de que la clave está en la casa de la familia Sintra. Aunque siempre ha sido el lugar más obvio. Nadie hasta ahora ha podido encontrar a nadie extraño en la residencia. Al parecer el camino secreto hacia la guarida está protegido por un conjuro ilusero muy poderoso. La magia vudú se va a hacer el contacto en el mundo invisible. Y puede romper alguno de esos conjuros. Pero no los más poderosos. Solo sería posible con una herramienta de gran poder mágico. Corpo ha conseguido la daga de Azeim. El trabajo conjunto con Moeta y Nazari han sido clave. Y sus contactos en exterior han encontrado la daga exacta que pueda acabar con esta bruja. Corpo está convencido de que con ella también podrá romper el poder son conjuro ilusero que bloquea el paso de su guarida. Vale, hay que ir a las cámaras, tío. Hay que ir a ver esta cámara ahora. Pero ¿cuál era? ¿Dónde está el puto ranas? Qué miedo de este sitio, de verdad. Por motivos evidentes. ¿Y para qué me dejaría el ranas? Cerré la puerta con llave. Quizá deberíamos dejar la llave en su sitio. Sí, sí, sí. Quizá. Va a estar ahí Hugo, ¿verdad? Buscándola. Uy, qué susto. Pensé que iba a ser Hugo, de verdad. ¿Por qué no estás en el piso que yo quiero? Estaba en el 8. ¿Por qué estaba en el 8? Ah, vale, porque bajé. O sea, porque me caí del este. Cámaras. Piso. Tres. Al menos esto debería ser rápido. Ah, esta es. Hijo de puta. Super Sapo tiene algo escondido detrás de ese cuadro. Le he escuchado decir Recordaré esas palabras. Super Sapo me va a comer los huevos. Super Sapo. Estaba cerca, pensaba que estaba muchísimo más lejos. Pero bueno. Lo he encontrado de pura chiripa. Necesito la llave, claro, evidentemente. Claro, si no guardas la llave, Super Sapo no puede entrar. Me lo voy a encontrar. Super Sapo pasa por aquí con toda la felicidad del mundo. Porque le llamas Super Sapo. Y no Hugo. Se llamaba Hugo, ¿verdad? Mierda. ¿Cuántas baterías me quedan? Porque no muchas, seguramente. Bueno, 8. Me sobra. Oh, Kalfu, Kalfu. ¿Es un ojo? Cojo una cubrida en su interior. ¡Ah! Es la daga Zayn. También hay un papel. Pone, pinta una serpiente con tu sangre sobre el muro ilusorio y clávale la daga a Zayn mientras dices el conjuro, Kalfu. Creo que con esto ya tengo todo. Debería marcharme de aquí cuanto antes. El armario. Tengo que esconderme. Me voy a quitar la daga. ¿O no? ¿Va a buscar la daga? ¿Por qué? Porque iba él a buscar la daga. Joder, puta, tiene a Zayn. ¡Ah! Mierda. Sigue aquí, ¿verdad? No hay muchos sitios. Bueno, me puedo esconder, sí. Sí que hay sitios para esconderse. Si me pilla, me mata. Es puto rápido, ¿eh? Imagino que si me pilla, me revienta, ¿eh? ¿Le puedo encerrar? ¿Qué quieren por culo? Hijo de puta, me ha puesto. ¡Ah! ¡No! Es que siempre pienso que las minas... Es que... ¿Por qué iba yo a pensar que una mina... Deja de... Es que ahora lo tengo que hacer. Eh... Putísima mierda. Eh... Lo tengo que hacer todo otra vez. Eh... Voy a pausar y lo hago. Ok. Vale. Continúo. Eh... Desde aquí. Y esperemos que salga bien esta vez. Si me ha gestionado bien, no hará falta desactivar ninguna. ¿Puedo cerrarle? Yo le cerraría, ¿eh? Que me acaba de... Ah, vale. Se ha asustado, ¿eh? Mucho. ¿Le cierro? Creo que aquí ya estoy a salvo, super sapo. Por fin tengo la de Agazain. ¿Qué se suponía que tenía que hacer con ella? ¿Puedo cerrarle? No pienso volver ahí. ¿Devuelvo la llave a su sitio? Es que super sapo me va a... Va a coger el culo y me lo va a... Va a follar, ¿verdad? Yo la dejo ahí. A mí que no me registren. Así no puedo... No puedo demostrar que yo he sido. Oficina. Eh... Lo que pone al lado. Vale. Eh... Tengo a Zayn. ¿Puedo? Espera. Un momento. Porque esto significa... Que ya tengo a Zayn. Mmm. Qué mal, ¿no? ¿Dónde está Sintra? Bueno. Vamos a guardar y... Ah, espera, espera, espera. Vale. Vamos a guardar y vamos a ir rápidamente al piso 2. A ver si hay algo. Porque creo que... Ah, y está bien la bruja, ¿no? Porque esa es la residencia. La residencia número 2. Que es el número que salía... El número del diablo. Que es el número que salía ahí al revés. Cuando girabas el papel. En la residencia. En el piso 2. Por favor, no me comas. Pasternak. Qué coincidencia. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? Pues que me acaba de llamar Hugo. Hugo. Han dicho que estén dispuestos y que no quieren que hagamos ninguna fiesta sorpresa por su cumpleaños. Bueno, vale. ¿Cómo que bueno, vale? Está todo el mundo en la cocina trabajando en los preparativos. Los regalos ya están comprados y hasta había hablado con Dossi para que nos hiciera un muy famoso baile con glow sticks. Ya veo. Pero no es para tanto, ¿no? ¿Se puede posponer? Claro, Pasternak. Ahora voy para allá. ¿Me acompañas? Mierda. Atención, todos. El nabo blanco tiene una mala noticia que daros. ¿Yo? Pues que Hugo está indispuesto y dice que no quiere fiesta de cumpleaños. Lo siento por los preparativos. ¿Entonces se canceló la fiesta? ¿Me puedo quedar con el regalo? No lo sé. Haced lo que queráis. ¿No va a venir Dossi? Pues supongo que no. ¡Beluda mierda, nabo! Os digo una cosa. Yo no pienso desaprovechar esta comida. Qué liadita me han hecho, ¿no? ¿Qué haces? Es un peso con un gancho. ¿Qué tal, Sosa? Pues si es que has dicho que se cancela la fiesta, mucho mejor. Que si me pongo a gritar de la felicidad cuando lo has dicho, qué alivio. ¿Quieres saber un secreto? Creo que sé cuál es la causa que Hugo no pueda venir. ¿Ha muerto? No. Entra de la oficina F del quinto pis y resulta que es donde Hugo escondía algo muy importante. Un arma para... Ya sabes. Hugo se la robó a R Corvo de alguna forma y ha estado guardando como protección. ¿Y ahora qué digas tú? No me digas que vas a matar a... Oye, lo has hecho. No, no, no. Basternak, vas a hacer que me dé un ataque al corazón. Controlete, por favor. No he hecho nada. Pero ¿sabes quién es ella? Quiero decir, necesitas saber a quién clavarle eso, ¿no? Tengo una pista. Parece ser que la bruja es una niña llamada Domori, que vivía en la casa de la familia Sintra. ¿Tú sabes dónde es? No estoy segura. Creo que vivía en el segundo piso, pero eso es todo lo que sé. Piso 2. ¿Vamos? ¿Qué? ¿Ahora? Ah, perdona, qué tonta soy. Tendrás que prepararte, claro. Crear amuletos mágicos, los crucifijos, los ajos, aunque esto es para vampiros. No tendría sentido. Pero quién sabe. Igual y dentro hay vampiros también. Deberías llevar estas estacas por si las moscas. Y... No. No quiero entrar ahí. Pero tú eres un cazador, Pasternak. Nadie más que tú puede hacerlo. Yo confío en ti. Estoy segura de que lo puedes hacer. No. Es un peso con un gancho. ¿Por qué hay pesos con ganchos? Tus ojos se han cambiado. ¿Crees que puedes hacerlo tú solo? Cortar mi ropa. Acabar me ataca mi cuerpo desnudo. Mejor me marcho. ¡Ey! Hola, Kate. ¿Ya te encuentras mejor? Ah, sí. Estoy recuperada. Gracias. ¿Qué haces aquí? ¿También te han enredado? Vine para ver si tomábamos ese café que te debía y me han contado lo del cumpleaños de Hugo. El café es verdad. Se me había olvidado. No pasa nada. Pero qué pena que se haya cancelado la fiesta, ¿no? Ya, bueno. A mí tampoco me apetecía mucho. Oh, pensaba que Hugo era tu compañero de oficina. ¿No te ibas bien con él? A decir verdad, no. Así que la cancelación que se ha sido un alivio. Entonces me dices... ¿Qué me dices a ese café? Sí. Vale. Bueno. Pues aquí estamos. Lo vamos a dejar justo aquí. Un buen cliffhanger. Y en la siguiente episodio empezaré justo aquí porque total no he hecho nada más que bajar y ya está. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiósito.